Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Y hoy vamos a hablar sobre cómo arrebatarle el poder que tiene sobre ti una persona narcisista o cualquier manipulador que no te pueda dominar, que no te pueda manipular, por lo menos no tan fácilmente. Ya sabemos que cuando una persona tiene poder sobre ti, eres vulnerable. Las personas narcisistas y psicópatas te llevan a una situación de sumisión, pero donde no hubo una elección previa. No es que vos querés estar así, atrapado, enjaulado, no pudiendo ejercer tu libertad, siendo provocado constantemente emocionalmente, porque desde ahí también se le agarran bastante para sacarnos las reacciones y justamente controlarnos desde ahí. No es que a vos te gusta eso, que vos elegiste eso, que vos querías eso para tu vida, pero lamentablemente, como todo ser humano, tenemos vulnerabilidades. Estas personas se han aprovechado de eso. El ingrediente extra es que te engañan y te estafan en el presente, usando cosas del pasado, cosas que antes te dejaron vulnerable, quizás una relación anterior, situaciones previas, que hoy en día las usan para engancharte, lograron engancharte por ahí. Claramente eso te vulnerabiliza mucho más, te deja en un estado de debilidad e incluso mayor. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque no está bueno que juzguemos a las personas que están en relaciones abusivas sin entender el contexto, por decirlo así. Es por eso que cuando trabajas para que no te dominen, que en realidad lo que estamos haciendo es entrenar la capacidad para dominarnos a nosotros mismos. Y esto es una herramienta o una habilidad que se va a quedar con nosotros para toda la vida y que es tan importante para poder vivir tranquilos o por lo menos un poco más adecuadamente a lo que es el mundo. Porque allá afuera hay mucha gente manipuladora, así que sí que necesitas saber defenderte. Y controlarse a uno mismo es una forma también de defenderse. Esto significa también poder ser libre, poder tomar decisiones en función de nuestros límites o de lo que queremos, de nuestras prioridades. Acá lo importante es cuidar la salud mental. Lamentablemente y sobre todo para las personas que tienen que convivir por fuerza mayor con personalidades narcisistas o psicopáticas, no es nada fácil neutralizarlos. Porque estas personas en principio suelen tener bastante apoyo social. Se han encargado de hipnotizar, encantar, como enganchar a otras personas para que sean suplementos secundarios, monos voladores, fans. Eso puede ser algo que nos haga sentir muy solos, que nos frustre, que nos llene de impotencia. Sin embargo, sí que hay algunos caminos que nos pueden ayudar a neutralizarlos. Y lo que sí vas a necesitar es mucha fuerza de voluntad, en este caso fortalecer un poco más el carácter. Número 1. Hazle saber que no es ni más ni menos que nadie. No le refuerces la idea de grandiosidad que tienen. Porque de esta manera notan que vos tenés los pies sobre la tierra. Que vos tenés muy en claro cómo el mundo funciona realmente. Que de hecho ellos también lo saben, nada más que se hacen los tontos. Si nosotros tenemos muy en claro esto, vamos a evitar que esta persona venga a manipularnos para que nosotros estemos como por detrás de ellos, o que estemos tratando de caerles bien a ellos. O incluso cuando utilizan la técnica de difamación y de aislamiento social. Que realmente sepan que a vos eso no te va a afectar. Porque vas a estar fuerte. Porque sabes quién sos. Y sabes que a pesar de que las personas no te apoyen, por ejemplo, vos sabes lo que haces bien y lo que haces mal. Porque sos una persona vulnerable, sos un ser humano. Y todos los seres humanos cometemos errores. Tenemos cosas positivas. Pero que nadie es mejor que nadie. Entender esa regla de vida realmente te puede ayudar a evitar que futuros manipuladores te capten. O que por lo menos te tengan en la mira como futura víctima. Esta es una forma de ir programando a las personas narcisistas a que entiendan que nosotros no vamos a caer en futuras manipulaciones si es que lo intentan. Que no vamos a ser sus monitos voladores. Que no vamos a ser sus fans. Pero sobre todo que no vamos a caer en el gaslighting. No vamos a dejarnos manipular. Es decir, rehúsate a alimentar su imagen de persona superior. No le des lo que busca. Si quiere cumplidos no se los hagas. Si presume de cosas hace como que te da lo mismo. Ignora sus comentarios o cambia de tema. No dejes que te lleve por ese camino. Número dos. Tenés que dejar que los demás sean responsables de sus conductas. De sus acciones. De lo que sienten. Si esta persona al buscarte. Al intentar manipularte. Al intentar hacerte el hoovering. O cualquier tipo de manipulación. Y pospones un límite. Le dejas de hablar. O tomas distancia por ejemplo. Si esa persona decide ponerse en el papel de víctima. Decide enojarse. O llorar incluso. Y esas cuestiones pueden hacerte sentir muy culpable. Y hacerte sentir responsable de lo que siente el narcisista o la narcisista. Que en este caso ni siquiera es que están sintiendo eso en particular. Salvo que sea enojo. Enojo si es algo que lo sienten visceralmente. Pero cuando intentan usar la culpa en tu contra. No caigas en eso. Siempre ten en cuenta también esta máxima. De que cada persona es responsable de su vida. Y de lo que siente. Si vos pones un límite. Y la otra persona se siente mal por ese límite. Eso no es responsabilidad tuya. Eso es responsabilidad de su propio desarrollo personal. Y por otro lado. Tampoco depende de ti. Controlar cómo se sienten los demás. Respecto a cómo vos sos. O a las decisiones que tomas. Siempre hablando de cosas que es obvio que no afectan a nadie. Que tienen que ver con tu vida. Número 3. Adopta gestos y posturas corporales que sean seguras. Esto puede ser un detalle quizás menor. Pero que ir por la vida. Con la frente en alto. Derechos. Siempre hacia adelante. Que la voz tiene que ser firme. Que cuando uno justamente está diciéndole que no a alguien. Cuando uno está marcando un límite claro. No tenemos que dejar entrever que pueden decirnos alguna otra cosa para ver si cambiamos de opinión. Tenemos que estar firmes. Así que los gestos corporales pueden generar o proyectar cierta autoridad. Por lo menos sobre nuestro propio cuerpo. Sobre nuestras propias decisiones. Incluso al principio puede que te sientas realmente muy nervioso. O te cueste. Pero cualquier tipo de verbalización de límites que vos le puedas hacer a una persona narcisista. Sí puede ayudar que lo acompañes con gestos corporales. También de fuerza. De seguridad. Y de que tenés control sobre ti mismo. Autocontrol. No levantes la voz. Si querés expresar que te molesta. No lo hagas gritando. Porque ese suele ser el juego del narcisista y del psicópata. O de cualquier manipulador. Cuando ya no pueden más. Empiezan a levantar la voz. Hay personas que creen realmente que se vuelven más fuertes o que gritar de repente les da más poder. Pero eso no es así. Al contrario. Y con las personas manipuladoras en realidad es como si tuviera un efecto contrario a generarle miedo por ejemplo a la persona. Sino que ellos se dan cuenta que de esa manera ya te desestabilizaron completamente. Sobre todo si se trata de ámbitos laborales donde por ahí el conflicto se presenta con un mediador o con otro público. No con otros compañeros de trabajo. Te sacan de quicio porque quieren que seas el loco o la loca de la historia. Entonces por ahí reducir la posibilidad de que te hagan gritar o que te hagan levantar la voz. Ayuda a que estas personas pierdan un poco más el poder que tienen sobre ti. Y esto para que lo analices en cualquier persona. Gritar es sinónimo de perder la cordura, los papeles, o sea como que ya te saliste de control. Y cuando eso pasa te volves más vulnerable incluso. Puedes decir cosas que después te arrepentís o hacer cosas que te pongan en peligro más bien. Lo que más buscan es ese combustible negativo. Esas emociones negativas tuyas son las que más lo recargan. Tenés que guardar la calma y no cedas a sus intentos de alterarte. Por supuesto, lo mejor es evitar responder a los ataques injustificados y a las críticas destructivas. Siempre el silencio a tiempo es la mejor arma para defenderse. Muchas veces hay batallas que no nos conviene pelearlas porque la verdad no vale la pena. Eso tenés que analizarlo vos según tu caso, según lo que estés viviendo. Tenés que trabajar mucho el miedo también porque, claro, estas personas están todo el tiempo intimidando. Sentimos miedo por esta gente, miedo a que digan algo, a que revelen quizás algún secreto que vos les has contado, porque juegan mucho con eso también. Puedes llegar a tener miedo a que usen inseguridades tuyas en tu contra o que utilicen una agresión mucho más concreta. Y obvio, la mejor manera de neutralizar a una persona narcisista es no tenerle miedo, pero por ahí puede ser un poco complicado manejar este tipo de emociones. La culpa y el miedo son dos de los estados del ser humano que más se usan para manipular. Número 4. Deja de intentar demostrarle a los demás que esta persona es un narcisista o es manipuladora. Lamentablemente, si te pones ahí como en la tarea de intentar desenmascararlo o tratar de exponerlo a menos que lo amerite, a menos que realmente vos consideres que lo que está haciendo es un delito, por ejemplo. Si no, tenés que evaluar muy bien esto de dedicar demasiada energía a tratar de que los demás se den cuenta de quién es esta persona, porque de esa manera también están teniendo un poder sobre ti. Incluso tratar de demostrarles a todo este grupo de personas que se han dedicado a tratar de destruirte y hacerte cosas feas, que vos vas a salir adelante y que sos mejor que ellos, pero la actitud es tratar de demostrarles que eso es así. Te debes a vos mismo demostrarte a ti mismo que por supuesto que sos resiliente, por supuesto que puedes salir adelante. Estas personas no son mejores que vos, estas personas no son superiores. Número 5. No permitas que tu autoestima dependa de la opinión del narcisista, la narcisista o los monos voladores o la gente que les cree, más allá de que sean manipuladores o no. Como seres humanos necesitamos que nos acepten los demás, sobre todo los otros significativos de nuestra vida. Queremos crear vínculos afectivos muy cercanos, como cerrados. Queremos tener un lugar de pertenencia, un grupo. ¿Está ligado a nuestra esencia humana? Buscar cierta aprobación de los demás. Ahora, no podemos permitir que nuestro autovalor dependa de lo que otros piensen de nosotros. Y recordad que las personas manipuladoras siempre piensan mal de uno. Si vos pretendes trabajar supuestos defectos o incluso cosas tuyas que consideras que sí realmente merecen ser trabajadas solamente porque alguien más te está criticando de forma destructiva, eso no te va a hacer sentir mejor. Al contrario, porque el sentimiento de autotraición en algún punto se siente. No tienes que permitir que tu autoestima dependa de nadie más. Número 6. Dile. No te creo. Prueba lo que estás diciendo. Este tipo de frases te pueden servir cuando, por ejemplo, están intentando alejarte de un ser querido o están intentando distanciarte de la gente en general. Van a empezar a difamar a los demás. Van a empezar a decir que los otros dicen cosas de vos feas o que te están traicionando, etcétera, etcétera. Como estas personas siempre mienten, pero usan un poquito de verdad en sus mentiras para que parezcan reales, digamos, para que vos te las creas. Es importante que tengas en cuenta el poner en tela de duda siempre lo que dicen estas personas. Muy raramente van a decir la verdad en muy pocas ocasiones. Es importante porque de esa manera saben que vos estás alerta. Alerta en un sentido positivo, ¿no? Que no te dejas tan fácilmente que ya tienes como más conciencia de la gente manipuladora. Cuanto antes le empieces a poner límites, ellos van a ir como tomando más distancia de la idea de querer atraparte en su burbuja. Y si igualmente esta persona ya tiene un poder muy fuerte sobre ti, el hecho de que empieces a marcarle que ya no le crees, eso hace que se le caiga todo el personaje. Eso sí que hace que se derrumbe todo su sentido de superioridad, que al final es el único sentido que tienen en la vida. Que es falso, ¿no? Pero bueno, se manejan desde ahí. Número 7. Establece límites saludables. Esto es como muy obvio, de hecho venimos hablando de los límites en sí en el vídeo. Es muy importante que también tengamos en cuenta que a veces somos nosotros mismos los que al no tener en claro cuáles son nuestros límites, no sabemos cómo identificar cuando alguien quiere pasarse de la raya. Cuando la persona se pase de tu límite, tenés que poner una consecuencia muy clara. O sea que realmente la gente aprenda que con vos no van a salirse tan fácilmente con la suya. Por ejemplo, guardar silencio con esa persona. En este caso no es una forma de castigo, sino que es justamente parte del límite. A nosotros nos educan para que pensemos que los límites son formas de castigar a los demás y que son formas injustas de tratar a los demás. Así que nos educan para que pensemos soy mala gente, si le digo que no, si no acepto ir a ese lugar, si no acepto hacer eso que quiere que haga. Siempre nos hacen pensar que somos malas personas si no accedemos a todo lo que quieren todos los demás. Primero que nada, tenés que tener en claro hasta dónde llega tu límite. Por ejemplo, decirle la verdad es que ya no quiero saber más nada contigo porque te dije muchas veces que no hiciera eso. Te dije que cortara con esa actitud. No lo hiciste, así que no quiero que me hables más. No quiero que me llames más, por ejemplo. Esa es la consecuencia de esas manipulaciones. Por eso es muy importante que veas los vídeos donde hablo de las herramientas que son las técnicas de manipulación típicas. Hay una lista de reproducción en el canal, así que te invito a que lo veas. Es muy importante que en general siempre cumplamos las consecuencias de que se pasen de los límites que nosotros planteamos. Ya sea con personas narcisistas, con personas que sospechamos que son manipuladoras, lo que sea. Ser como equitativos en ese sentido y sobre todo justos con nosotros mismos. Esto también se trata de trabajo en autoestima y trabajo en fortaleza interna. Es muy importante también que cumplas esa consecuencia de que se haya pasado del límite de inmediato. Que no estés ahí como enojándote y diciéndole pero te dije que no hiciera eso, pero estás ahí como medio negociando ese límite de vuelta. No dejes que eso pase. Tenés que ser muy firme. Número 8. Aprende a decir que no. Muchas veces cuando evitamos decir que no a alguien y sobre todo a estas personas narcisistas que son muy manipuladoras, que usan mucho la culpa en nuestra contra, lo hacemos porque no queremos que nos generen más conflicto del que ya hay. Por eso muchas veces decimos que sí queriendo decir que no. Y es muy importante que recuerdes que cuando hacemos este tipo de cosas al final nos vamos a sentir traicionados por nosotros mismos. Y creo que esa es una de las tradiciones más grandes que podemos llegar a sentir. Percibimos de algún nivel. Si te sentís mal al principio cuando estás practicando esto de decir que no, cuando quieres decir que no, no te preocupes tanto porque es normal primero que nada. Y es muy importante. Es importante para tu proceso de desarrollo personal. Así que seguí intentándolo. Y sobre todo cuando se trata de narcisistas, la palabra no, desde luego como ya vimos en muchos otros vídeos, neutraliza a las personas manipuladoras. Porque como ellos siempre están queriendo manipular, queriendo que nosotros hagamos las cosas que ellos quieren, el hecho de que son como titiriteros. Cuando nos salimos de ese rol, les molesta muchísimo, pero sobre todo los desarma porque se dan cuenta que no tienen el poder que creían que tenían. Número 9. Tenés que vivir de acuerdo a los valores empáticos, de acuerdo a tu personalidad. Por más que se burlen de eso, por más que quieran minimizarte por ser una persona sensible, por ser una persona honesta, una persona que hace bien las cosas, que no se deja llevar por la corrupción. Nosotros no queremos caer en eso, no nos gusta eso. Y hay mucha gente que cuando noten que somos personas leales, buena gente, se van a querer como burlar, van a querer hacer como, ah, sos débil. Como que hay algo malo en nosotros por ser así. Déjame abajo en los comentarios si te ha pasado esto. Yo estoy segura que sí, porque a todos nos ha pasado que nos quieran ridiculizar por ser personas empáticas y por ser personas buenas y querer como tildar la bondad de las personas como ser tonto, básicamente. Y eso no es cierto. La persona narcisista te va a insultar de estas formas, ¿no? Que son como pasivo-agresivas. No cambies tu personalidad o tus actitudes por eso. No creas que ser mala gente es lo que vale frente a los manipuladores. Lo mejor siempre es continuar con tu personalidad, con tu forma de ser y de hecho ayudar a otros. Ser buena persona, ser empático. No permitir que te lleven a la apatía porque eso les encanta. Esto también puede incluir el hecho de que, no sé, se burlen de las actividades que vos haces, de los gustos que tenés, de la gente con la que te juntás o si no sos muy extrovertido, si quizás no te gusta salir mucho. Que igualmente vos vivas de acuerdo a lo que a vos te gusta hacer, de acuerdo a lo que vos sos. Eso también les quita mucho poder sobre tu vida porque entonces notan que, a pesar de lo que ellos dicen, vos te mantienes firme. Porque mucha gente cae en eso con narcisistas, ¿no? Más allá del vínculo traumático. Estoy hablando en grupos, por ejemplo. Caen en la jugarreta y empiezan a querer agradarle justamente a la persona manipuladora porque suelen ser muy encantadores en líneas generales. Así que no caigas en eso y vas a ver cómo le quitas muchísimo poder. Número 10. Ten en claro cuáles son tus derechos. Ya hemos hablado de los derechos naturales que tenemos por simplemente ser seres sintientes, ser seres humanos, que merecemos libertad. No libertinaje. Ojo con los términos. El mundo no es de color de rosa. Obviamente estos derechos se atacan todos los días. Pero nosotros igualmente tenemos que tratar de defender eso. Y la libertad, por ejemplo, se puede defender justamente aplicando todos los puntos anteriores y haciéndole saber a la gente manipuladora que más allá de lo que digan, más allá de lo que piensen, más allá de todos los monos voladores que puedan tener detrás de ellos, más allá de la difamación, del aislamiento y de todo lo que pueden llegar a hacer para destruirnos, nosotros vamos a seguir reconstruyéndonos día a día y haciendo nuestra vida. Porque hacer tu vida es lo que más desarma a la gente manipuladora. Porque la misma palabra te lo está diciendo. Quieren tener sus manos sobre ti y poder manejarte, poder hacer que hagas ciertas cosas, hacer que dejes de hacer cosas. Entonces cuando vos ejerces tu libertad, eso es lo que les quita muchísimo poder. Por otro lado, haciéndote sentir culpable, desde luego también están como violentando ahí tu derecho, por ejemplo, a poner límites, tu derecho a alejarte, a poner contacto cero. Ya lo he hecho muchas veces. El contacto cero o el contacto mínimo, tomar distancia de los manipuladores, aplica en todos los ámbitos, incluso con los padres o padres hacia hijos. Cada persona es responsable de sus actos, responsable de lo que genera en los demás. Y si sos una persona abusiva, una persona que maltrata, que está todo el tiempo sacando tajada de los otros, ¿qué esperas que los demás hagan? Claro, la gente manipuladora pretende que nosotros bajemos la cabeza, no hagamos nada. Pero ¿cuál es la realidad? Nosotros tenemos el derecho a defendernos, a tomar distancia. Y si bien esto suena como lógico, no siempre lo tenemos en claro. Por eso es que te lo quiero recordar una vez más. Siempre que tengas que tratar con este tipo de personalidades, usa la asertividad. La asertividad es toda una habilidad blanda, digamos, que también se entrena. Es una herramienta importante para no hablar desde lo emocional. De, ah, estoy enojado y entonces digo un montón de cosas feas, o estoy triste y entonces me trato de, no sé, de convencer al otro de que me hizo mucho daño. Eso no es asertivo. Cuando uno se expresa más bien emocionalmente, está perdiendo control, autocontrol. Hácelo de manera consciente, hacete respetar, hace que se respeten tus límites, mostra confianza. Este es un punto clave también y es el hecho de que por ahí las personas manipuladoras mantienen su conducta manipuladora justamente provocadora con alguien en particular porque ven que eso se refuerza de forma positiva. Te voy a dar un ejemplo. Conocés a un narcisista y esta persona empieza a probarte. Ya vimos los vídeos sobre las pruebas. Cuando empiezan a notar que reaccionas de la forma que ellos quieren, ya sea negativa o positiva. Por ejemplo, te hacen llorar con un chiste ahí que lo hacen pasar por chiste, pero en realidad se están burlando de vos. Lograron sacar el combustible negativo. Eso los refuerza de manera positiva y dicen, listo, ahora para la próxima voy a volver a hacer eso o voy a hacer algo incluso mucho peor para hacerle más daño porque ya sé que ese punto le saca sus emociones negativas, hace que llore, hace que se ponga mal. Lo va a volver a hacer. En cambio, cuando aplicamos la piedra gris, en muchas ocasiones no siempre y a veces es como tenemos que repetirlo bastante para que finalmente pase. La persona manipuladora entiende que por más que haga lo que haga, no logra sacar las reacciones emocionales de ti y eso hace que en algún punto generalmente se extinga sus intentos. Por eso siempre digo, no va a ser de buenas a primera que usando la piedra gris estas personas se van a ir, pero sí puede que con el tiempo dejen de intentarlo porque se aburren. Y siempre ten en cuenta esto de ponerte como observador externo. No te involucres. Acuérdate que son manipuladores, son personas que no tienen la razón, ¿ok? Por más que tengan 500 monos voladores que le digan que sí, por más que te hagan sentir que vos sos el único que no tiene la razón, siempre te van a hacer sentir a vos que sos el loco de la historia. Entonces cuando vos te posicionas más allá de toda esa presión social con los pies sobre la tierra, sabiendo de manipulación, sabiendo que estas personas están mal, ahí le quitas todo el poder a los manipuladores. Si te gustó este capítulo, compartilo, déjame un me gusta, un comentario. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho porque tenemos vídeos todas las semanas con un montón de información. Te veo la próxima. Chau.